La sandía dijo, es de aquel vato, dijo, porque está en su cerco, está bien, dijo compa, se lo voy a dar, no hay pedo, nomás porque lo dijo usted con autoridad, pero yo a usted le voy a hacer una pregunta, le dijo, este dedo es mío, le dijo señor juez, sí, le dijo, es suyo, imagínese que yo se lo meto en el dedo en el culo a usted, le dijo, el dedo ya es mío o es suyo, ¿saben qué dijo el vato? agarren la sandía, pártanla por la mitad y chinguen a su mano. ¡Gracias!